Capítulo 1 El Teatro Colón El Teatro Colón es uno de los destinos arquitectónicos más relevantes y prestigiosos de la ciudad de Buenos Aires. Ubicado en el corazón del centro histórico de la ciudad, este majestuoso teatro es reconocido a nivel mundial por su belleza arquitectónica y su acústica excepcional. Construido en estilo renacentista, el Teatro Colón ha sido el escenario de innumerables espectáculos de ópera, ballet y conciertos a lo largo de su historia. La construcción del Teatro Colón comenzó en 1889 y finalizó en 1908. Fue diseñado por los arquitectos Francesco Tamburini, Vittorio Meano y Jules Dormal, quienes se inspiraron en la Ópera de París y el Teatro Ayazcala de Milán. Su fachada es imponente, con una estructura simétrica y detalles ornamentales que incluyen columnas, esculturas y balcones. El interior del teatro es igualmente impresionante. La sala principal tiene capacidad para aproximadamente 2.500 personas y presenta una magnífica cúpula con un enorme fresco pintado por el artista italiano Nazareno Orlandi. Los palcos están decorados con lujosos detalles dorados y terciopelo rojo, brindando un ambiente de opulencia y elegancia. Un dato curioso es que, durante su construcción, se utilizaron materiales importados de Europa, como mármol italiano y vidrios franceses, y en 2010, el teatro fue sometido a una amplia restauración que duró casi tres años y le permitió devolver su esplendor original. Capítulo 2. La Casa Rosada. La Casa Rosada es el icónico edificio presidencial de Argentina y otro de los destinos arquitectónicos más relevantes de Buenos Aires. Ubicada en la Plaza de Mayo, frente a la Catedral Metropolitana, esta histórica edificación ha sido testigo de importantes eventos políticos y sociales a lo largo de la historia del país. Construida en estilo neoclásico, la Casa Rosada se destaca por su característico color rosa, que le otorga su nombre. Su diseño original es obra del arquitecto italiano Carlos Morra y fue completado en 1898, aunque ha sufrido varias remodelaciones y ampliaciones desde entonces. El edificio consta de tres niveles y una fachada simétrica con balcones adornados. El balcón central es el más famoso, ya que desde allí los presidentes argentinos suelen dirigirse al pueblo en momentos cruciales. El interior de la Casa Rosada es igualmente impresionante, con salones decorados con muebles de época, obras de arte y valiosas piezas históricas. Entre ellos se destaca el Salón Blanco, donde se realizan importantes ceremonias y reuniones oficiales. Una curiosidad de esta estructura es que el color rosa del edificio se atribuye a una mezcla de cal y sangre de bueyes, utilizada en el siglo XIX para sellar las paredes y evitar la humedad. También se sabe que, en el subsuelo de la Casa Rosada, se encuentra un túnel que supuestamente conectaba con el Cabildo y la Catedral en tiempos coloniales, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. Capítulo 3. El Palacio Beroulo. El Palacio Beroulo es una joya arquitectónica ubicada en el barrio de Montserrat, que se destaca por su estilo ecléctico y su diseño inspirado en la Divina Comedia de Dante Alieri. Construido entre 1919 y 1923, fue en su momento el edificio más alto de Sudamérica. Este impresionante edificio fue diseñado por el arquitecto italiano Mario Palanti, quien le rindió homenaje a la obra de Dante a través de su estructura y decoración. El Palacio Beroulo consta de 22 pisos, representando los 22 cantos de la Divina Comedia, divididos en tres partes que simbolizan el infierno, el purgatorio y el cielo. La fachada del Palacio Beroulo es una obra de arte en sí misma, con detalles neogóticos y orientales que hacen referencia a la cultura hindú y budista. La cúpula, ubicada en el piso más alto, está coronada por un faro que emite destellos de luz en honor a la Virgen María, personaje clave en la Divina Comedia. Se dice que Palanti diseñó el Palacio Beroulo siguiendo principios mazónicos, y que en la cúpula hay una escultura que representa un triángulo mazónico iluminado en determinadas fechas. En el pasado, el faro de la cúpula servía como señal para los barcos que navegaban por el Río de la Plata y se dice que era el más potente de su época, y desde su inauguración, el Palacio Beroulo ha sido sede de oficinas, estudios de arquitectura y diversas empresas, y actualmente alberga una mezcla de espacios comerciales y culturales. Capítulo 4. El Malva, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. El Malva es uno de los destinos arquitectónicos más relevantes de la ciudad para los amantes del arte y la cultura. Diseñado por el arquitecto argentino Eduardo Constantini, el museo fue inaugurado en 2001 y se ha convertido en un referente del arte latinoamericano en la región. La estructura del Malva es moderna y minimalista, con una combinación de líneas rectas y curvas que le confieren un aspecto elegante y contemporáneo. El edificio consta de varias salas de exposición que albergan una impresionante colección de arte latinoamericano, que incluye obras de reconocidos artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera y Fernando Botero, entre otros. Uno de los aspectos más notables del Malva es su fachada, que está revestida con paneles de aluminio dorado. Este revestimiento no sólo le otorga un aspecto distintivo, sino que también contribuye a proteger las obras de arte del sol y la humedad. Una de las obras más famosas del museo es Autorretrato con collar de espinas de Frida Kahlo, que fue adquirida por Constantini en una subasta en Nueva York. Constantini también donó gran parte de la colección de arte que se exhibe en el Malva, incluyendo más de 200 obras. El Malva también alberga una biblioteca especializada en arte y cultura latinoamericana, con más de 8.000 libros y documentos. Capítulo 5. El Puente de la Mujer. El Puente de la Mujer es una obra maestra de la arquitectura moderna que cruza el dique del puerto de Buenos Aires, conectando el barrio de Puerto Madero con el de Retiro. Diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava, este puente giratorio es una impresionante muestra de ingeniería y diseño artístico. Inaugurado en 2001, el Puente de la Mujer debe su nombre a que su forma se asemeja a una pareja bailando el tango, y el extremo móvil representa a una mujer que se desprende del suelo. La estructura está hecha de acero y hormigón, con un mástil inclinado que sostiene el extremo móvil y le permite girar 90 grados para permitir el paso de barcos. La silueta del Puente de la Mujer es particularmente llamativa al atardecer, cuando se ilumina con luces LED que cambian de color, creando un espectáculo visual único. Un dato sobre la estructura del Puente de la Mujer es que es totalmente asimétrica, lo que representa un desafío desde el punto de vista arquitectónico y de ingeniería. En conclusión, Buenos Aires cuenta con una rica variedad de destinos arquitectónicos, cada uno con su propio estilo y significado histórico. Desde el esplendor del Teatro Colón y la Casa Rosada, hasta la originalidad del Palacio Beroulo, el arte del Malva y la modernidad del Puente de la Mujer. Estos lugares reflejan la diversidad cultural y la pasión por el arte y la arquitectura de esta vibrante ciudad.